a continuación se va a mostrar cómo instalar un rvg con el csimaging en su versión 7 lo primero que tenemos que hacer es pegar el link que dejamos en la descripción de este vídeo en el navegador y vamos a descargar los siguientes archivos el c67.exe el setup rvg.exe y también podemos descargar si queremos el manual del csimaging versión 7 y el manual del rvg para que los tengamos para descargar los archivos del drive simplemente podemos apretar en el botón descargar me va a aparecer este cartel donde le voy a poner descargar de todos modos lo mismo con el setup rvg.exe bien ya tengo los archivos descargados ahora voy a proceder a instalar el cs67 voy a darle clic derecho y voy a darle ejecutar como administrador probablemente nos aparezca un cartel donde diga si quiero aceptar hay que ponerle si a mí no me aparece porque tengo desactivas opción pero hay que ponerle que sí y luego aparece esta ventana en este caso vamos a dejarlo en inglés es solamente la el lenguaje de instalación así que no es el lenguaje final del software vamos a darle a next acepto next next install no vamos a modificar nada luego de unos minutos va a terminar la instalación y vamos a ponerle finalizado y vamos a instalar el segundo archivo el setup rvg de la misma manera vamos a apretar el clic derecho ejecutar como administrador de nuevo lo mismo vamos a ponerlo en inglés darle ok vamos a darle aceptar esa casilla la dejamos desmarcada vamos a darle a next en este momento vamos a seleccionar la versión de rvg que tengamos como actualmente se comercializa el 742 el 5200 o el 6200 voy a dejar solo marcada la opción del medio en caso de que tengamos un 5100 o un 6100 marcamos la de arriba y le de finalizado vamos a darle a finish y vamos a reiniciar la computadora una vez reiniciada la computadora vamos a abrir el software que es csm software vamos a darle doble clic y vamos a esperar a que abra una vez abierto entramos a los ajustes en preferencias seleccionamos el idioma en caso de que no esté en español podemos poner un español y el idioma de ayuda también vamos a ponerlo en español vamos a darle a aplicar y vamos a la última pestaña de preferencia de servicio y vamos a marcar todas las todas las casillas tienen que estar marcadas y le damos a aceptar en este caso yo tengo cargada una galería de demo pero si es la primera vez que lo instalan probablemente no les aparezca ningún paciente vamos a crear un paciente nuevo pedimos a este icono vamos a darle a crear paciente el nombre y apellido del sexo son los campos fundamentales luego también es opcional pueden agregar el nacimiento y el número de documento vamos a darle a crear paciente y una vez que tiene el paciente seleccionado voy a dirigirme a la flecha que tengo arriba a la derecha le voy a dar a aceptar en este momento me pide que actualice el número de licencia para esto voy a tener que generar el número de licencia directamente desde la página de carestream por lo tanto entro al link que dejamos en la descripción del vídeo si ustedes ya poseen una cuenta en carestream vamos a cargar el mail y la contraseña y vamos a darle a continuar y si no vamos a darle en crear nueva cuenta vamos a dar a continuar para crear la cuenta hay que completar los siguientes campos el primero que dice email y contraseña bueno lo confirma email y contraseña el segundo campo lo dejamos como está dejamos marcado la última opción el tercer campo lo completamos con nuestros datos personales fíjense que el que tiene el asterisco son campos obligatorios así que eso sí o sí hay que ingresarlos y en este cuadrito marcamos la primera opción está luego en el último cuadro el de registro de producto vamos a dejarlo así como está y vamos a darle a continuar luego darle a continuar nos va a pedir que confirmemos la cuenta para eso tenemos que ir a nuestra casilla de mail y fijarnos el mail automático que nos va a mandar carestream tenemos dos opciones dentro de ese mail nos va a aparecer un link con un acceso directo a la confirmación y en caso de que no funcione ese link o por algún motivo no se puede hacer de esa manera nos va a dar un código de confirmación y ese código lo tengo que ingresar en la ventana que nos apareció para la confirmación del código una vez creada la cuenta volvemos a dirigirnos al link que dejamos en la descripción vamos a cargar el email y la contraseña y vamos a darle a continuar vamos a apretar en el primer enlace y acá vamos a seleccionar la segunda opción y en esta casilla copiamos el número que nos aparece en la ventana de activación del CSS Imaging volvemos a la ventana de activación podemos copiarlo y pegarlo acá vamos a darle a generar código de licencia y me va a arrojar el código de licencia nuevo vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en el segundo cuadro pegar y vamos a darle a validar va a tardar unos segundos en activarse la licencia una vez hecho esto el software ya queda activado procedemos a conectar el rbg mediante usb nos va a aparecer un cartel en pantalla que diga que el sensor se está inicializando y hay que esperar unos segundos luego de esto nos va a aparecer un icono en verde acá sobre la barra de herramientas donde nos indica que el rbg ya está funcionando y listo para la adquisición directamente hacemos un disparo todo sobre el rbg y ya tendría que aparecer en pantalla ah